Vaya en 3, 2, 1 Loco, escuchando mi lojota, yo te alquilo, mi lojota, que me camines la escena Pero lo que dices a mi solo me da pena, confuelas con las palabras y en el fondo no te llenan Yo la sigo rapeando en la escena, demostrando que le pongo calidad y muchas ganas Rompiendo la maldita campana y haciendo que valga la pena esta manzana Con ganas me puse, conduce un luz atrás de 5 cruces Nunca me la tuje, siempre apuntando ambos rangos, mirando a tu frente y disparando tanto Cambio Disparando tanto, tonto, no sabes ni como se va a hacer el monto Loco, este es un tonto, porque dice que venden las peras y las peras yo las rompo ¿Cómo? Puro rapper de categoría, eso seguro no lo sabía Y ahora tienen peras, ahora las venden a prom y juguería Y trabajo siempre, no voy a descansar ni un día Porque tú has visto el contenido, el trato está servido, tú no eres el elegido Sinceramente, tú nunca serás mi amigo, entonces no hay razones para ser bueno contigo Yo, no me cruces, tú quieres entrar a la red Bulbless con luz blue y red No me cruces, tú friend, porque eres un loser Yo quiero estar en un crucero con luz led No me cruces, tú ser ney, yo usando un replay Mala fata, yo brillando con North Face Pero yo más brillo propio por workplace Estados no pueden tirar un rap sin pensar No hacen rap, yo como Vars o como Nas con la Timberland Quieren hacer bien, ¿verdad? Y eso sería el fin del rap ¡Cámbio! 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 ¿Sabes lo que les sugiere? Que yo entre a Red Bull Eso es lo que ya Chilo no quiere No quiero que entre yo Yo quiero que entren ustedes ¡Dale! Que pueden hacerlo en algún momento Pero ¿por qué priorizas tu talento dentro de un evento? Yo sé que tienes la capacidad de rendimiento Así que venga a demostrar lo tuyo y no a perder el tiempo ¡Dale! No es verdad, lo siento Pero sí, normal, te confío mi pana Hablaste de la fruta, ponle muchas ganas Ustedes se tiraban la pena para encender la manzana ¿Quiere que sudamos? ¡Qué confiable! ¿Quieres apoyarnos? ¡Me resulta muy agradable! Pero no es el consejo de un confiable Porque no hay mejor consejo que el consejo de mi padre ¡Yeah! ¡Eh! Les han visto la estructura Quiere ser al crucero por la pura Quiere luces, lee con la segura Y usa las luces, a ver las luces, ¿cuánto te dura? Ustedes tienen que darse la luz el solito Pero por lo menos a mí no me asusta Menciona a los underground y se busca Pero mencionarlo no te hace parte de la industria ¡Tiempo! ¡Gol! Ok Va a ser un fuerte aplauso Dale, 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 dale Ok, batería, mi cosa, no, vos está pasando con los últimos cinco panes con pollo Porfa, dos soles asegura Pro Rap Style Consulta neto De los que clasificaron en repechaje ¿He llamado a todos o falta alguien? Ok, he llamado a todos Jurado, tres, dos, uno Réplica entre todos La concha, su madre Jurado, cabrón, como estos ¿Cómo? No hay chiste en respeto Por eso me río en su cara A ellos no les meten Yo sí les meto Saco de la nada sus temas Saco de la nada el proyecto Hay preparadas que no te doy un voto Y tampoco un voto directo Un voto directo Te voto perfecto Anoto selecto Entre tantos que quieren tener este contenido Ninguno se mide Ninguno le meto el proyecto No puedo dar Sin el consejo de tu papá Matar y muestra caída Por eso el rapero es profesional Dale Solo, solo despídete Nada pasa Solo espero que mírenme Miren el nivel que yo tiro Con estos rappers Yo me digo XD A la firme no solo Vivir bien Esto es solo fin de pain Es el fin del rey ¿Tú crees que en las batallas Voy a adorar letras de IEP? Dale ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué te estás perdiendo? Que yo ya se me acabe el micro Lo pongo y ya lo estoy prendiendo Dice que es profesional Pero yo a él no lo entiendo Tú no eres profesional Solo que intenta hacerlo Dale Yo no hablaba profesional de la escena del rap Sino de mí mismo Mi propia persona Que ya acabó la universidad Pero tú no lo entiendes Porque decía que seguías con su hijo de papá Y se ve que tu papá te mandó a chambiar Y lo único que viste era encargar Eres un profesional manager Yo con tu hermana Y espremando una hierba Que me sana el carácter A vos carácter Pero no wassapin Wassap bitch No me ganas a mí Tú quieres rapear como Gata Chris Yo rapear bien clean Como Calafin ¿Se puede mencionar a raperos O freestyler a la muerte? No te estoy pegando Pero tranquilo Con el golpe siguiente Que me paga los estudios Oye chilo No se hace mente Que no me ha dado plata Solo me ha dado suerte No te ha dado suerte A mí no me dio suerte La clase de free Yo no me pago los estudios También me meto a la universidad Y encima me doy tiempo para ti Te escuchamos con tu free Puedo hacer lo que sea Pero estoy aquí Y esta es la idea Que si tú no varías Estando en la posición aquí Te tiraste la idea Yo espero que raper sean cuentos Y lean Y sean tan reales Leanle cuentos Para que después Le crean Creanle Creanle Aunque ustedes crean ser Unos raperos Mejor que antes Porque yo estoy viendo Cada tarde ser el Sanchez ¡Tiego! ¡Vamos fuerte aplauso! Ok Jurado El mejor en 3, 2, 1 Ok Pasa ¿Qué pasó? Chilo, ¿no? Ah, es el chilo Chilo Chilo, ¿no? Chilo, ¿no? Chilo, ¿no?